Mucha gente dice que nosotros los estudiantes cuando estamos de paro somos unos vagos y no hacemos nada. En este video queremos contarles qué es lo que se hace en un paro. Los edutópicos. Somos los edutópicos defendiendo la educación superior. Y en este momento nos encontramos aquí en el terminal de transporte de Bogotá. Estamos acompañando a la maestría de comunicación y medios de la Universidad Nacional porque decidieron tomarse el terminal para hacer una clase al aire libre y con la gente compartiendo las experiencias, compartiendo conocimientos y sobre todo analizando también la coyuntura de la educación superior en nuestro país. Precisamente con trabajadores del terminal que están acá muy juiciosos prestando atención en clase y yo quiero preguntarles, ¿usted sabe por qué estamos en paro? Porque se va a acabar la Universidad Pública, creo que es. ¿Y usted sabe qué se hace en un paro? Pues nada. ¿Será que no se hace nada en un paro? Ah, pues protestar, sí. ¿Has estado alguna vez en un paro? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Y qué era el paro? ¿Por qué estaban ahí? Era de transporte. Y usted era como me tocó para ir a trabajar. La perjudicada fui yo. Y viendo acá que los compañeros están muy preocupados porque estamos tomándonos las instalaciones del terminal. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo van todos? ¿Ustedes saben qué estamos haciendo acá? ¿Ya les contaron? Sí, sí. Ya estamos enterados. ¿Y qué piensan de esto que estamos haciendo acá? Pues jefe, nosotros tenemos unas órdenes. ¿No me entienden? Y si en el momento nos dan las órdenes de que ustedes no pueden hacer eso acá, simplemente nosotros. ¡Tú no pasarás! ¿Qué piensan de que se haga una clase acá en el terminal? O sea, está bien, pero lo primero que deberían hacer sería hablar ahí en la propiedad, en la administración. Para que les dieran el visto bueno y lo pudieran hacer sin ningún problema. Bueno, si no se hace nada, entonces ¿qué estamos haciendo acá? Protesta. O sea, ustedes están aquí haciendo su protesta, están haciendo su trabajo en otro lado. ¿Y qué formas hay de protestar? ¿Qué formas conoce usted de protestar? Yo he hecho una protesta. ¿Sí? Sí, claro. Brazos caídos, no hago nada, ni punta. Y ahí gané algo. Y esta vez yo quiero entrevistar a uno de los estudiantes que está precisamente en la clase. ¿Cómo es su nombre? Jack. Bueno, Jack, qué alegría verlo acá en función del estudio, todo juicioso. ¿Usted sí le gustaría ir a clase? Sobre todo cuando es afuera del salón, mucho más. Y es que por ahí yo escucho a una señora, yo no me acuerdo realmente el nombre y tampoco me quiero acordar, pero la señora dice que nosotros los estudiantes somos muy vagos. ¿Será que es verdad que los estudiantes somos vagos? Si fuéramos vagos no estaríamos haciendo la clase afuera del salón. Precisamente estamos acá porque estamos en paro. Si todavía mucha gente no se ha informado de por qué estamos en paro, la idea es defender la educación superior pública. ¿Qué es lo que se hace en un paro? ¿Qué tipo de actividades se hacen? ¿Cómo es esa movida interna? Lo que se hace es movilizarse. La movilización no es necesariamente irse a la casa a dormir, sino más bien llegar a la universidad, establecer espacios de diálogo, de discusión y crear estrategias para visibilizar sobre todo la situación que vive la universidad. Hay que tener mucho cuidado sobre todo con esa visibilización, porque si uno se queda mirando solamente lo que dice Caracol o RCN, pues entonces lo que va a encontrar es que hay disturbios, vándalos, etc. Pero si se mira más en profundidad de 10 personas que hagan un disturbio, ¿qué pasa con los otros 10.000 o 1.000 o 2.000 que salen a marchar? Esas personas se reúnen y coordinan un conjunto de actividades que permiten visibilizar la situación a partir de estrategias diferentes, estrategias creativas. Entonces, no tuvimos, como ustedes acá, conflicto abierto en Brasil. Los conflictos siempre fueron tapados por arreglos delito y por represión a los más pobres. Ahora se destapó el conflicto. Se destapó que los brasileños son racistas, se destapó que los brasileños son machistas, se destapó que los brasileños son xenófobos, se destapó todo eso que todos creen que los brasileños no es. Estos estudiantes que ustedes ven acá están a punto de salir. Ellos están en paro no por ellos, están en paro por los futuros estudiantes, ¿sí o no? De hecho, nosotros somos estudiantes de posgrado, ¿no? Los estudiantes de pregrado son los que más se han visto afectados. Para esos estudiantes que están ahorita en pregrado, que quisieran hacer un posgrado, ¿está fácil la vaina? ¿Está buena la vaina en la universidad pública? Pues con decirle nada más que yo, para estudiar en la universidad nacional en pregrado, pagaba aproximadamente 600.000 pesos de matrícula. Eso inclusive puede no ser mucha plata, pero cuando llega uno al posgrado ya el valor sube casi que 6 millones de pesos por la matrícula del posgrado. Estoy aquí viendo clase por lo mismo, porque digamos que no hay que parar las actividades de formación, uno siempre tiene que estar aprendiendo, pero sí es muy importante también poner cosas en riesgo y por eso estamos acá. Exactamente. Esos son los edutópicos, esos son los estudiantes que luchan por la educación superior. ¿Y tú crees que afecta más realizar estas movilizaciones o afecta más no hacerlas? No, sí hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque si no se queda acá, yo hacen lo que se le da la gana. No lo dije yo, lo dijo ella. Aquí estamos firmes, luchando por la educación superior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!